Muy buenas a todos, soy Rosy y ya os traigo otro gameplay de... Arise, Tales of Arise Y estamos aquí, pues que iba a ponerle ataques nuevos aquí a esta moza Ráfaga lunar, lanza un enemigo por los aires de una pota y luego lo dispara Daño aéreo plus, aumenta la cantidad de daño infligido a enemigos en el aéreo También se aplica a enemigos flotantes Me parece correcto Bueno, pues sigamos y teníamos que ver Lo que ha pasado en la puerta esta de fuego Para ver qué ocurre Lena Hei y Testa no Zurgul que me atrapan a la mano ¿Hagreo solo? Vamos a ver ¿Cómo ha quedado esto? Creo que hemos estado allí arriba combatiendo ¡Ostras! Como mola la puerta, tío No la había visto Podemos entrar, ah sí Podemos entrar por la puerta Anda, fíjate Espérate, ya que estoy aquí Aquí la gente viendo Hay gente por aquí esparcida Está guay Pero no sé si... La puerta se puede ver desde otro lado ¿No? Vamos a salir de aquí Puerta de fuego estaba justamente al otro lado cuando hice la... El desvío Creo que están allí, mira Donde... Ahí, ahí, eso de ahí es Esto Esto es Me pica el oje... Uy, el objetivo Diciendo el culo Me pica el culo Ay, qué... Ay, qué madre mía Cómo eres, Rusis Qué... Qué tío más... 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 Lo diré Ay, qué tío más guarro Ay, qué tío más maleducado Opa Pero bueno Es lo que hay Me has abierto Madre mía, vaya... Es que vaya puerta a tocha, eh Había aquí Dentro Datando Con él 나These ¿No? ¿No? El poder de la vida de los soldados Es que la fuerza de los soldados de los soldados ¿Pero qué tal? El poder de la vida de los soldados Pero... Los soldados de los soldados ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Pues nada! ¡Vámonos a la guarnición! ¡Oye! ¿Para dónde cojones era por aquí? ¡Me he perdido! ¡No sé para dónde hay que ir! ¡Es para el otro lado! ¡Es por aquí! ¡La caseta de la guarnición! ¡Cómo vamos a la caseta esta de la guarnición que dicen ellos! ¡Es por aquí! ¡No sé para la guarnición! ¡No sé para la guarnición! ¡Suscríbete al canal! ¡No sé para nada! ¡No sé para quien conocerte! ¡No sé para la guarnición! ¡Te ha cambiado a nuestra edad! ¡Suscríbete al canal! Vaya síndromes que tiene esta mujer. A ver, tenemos que ir a las guarniciones. Por aquí hay una guarnición. ¿Qué haces tú? ¿Eres tú solo? Pues eso es lo que pasa. ¿Qué quiere que recojamos aquí las guarniciones? Si ya lo hacía la primera vez que vine. No entiendo. ¡No entiendo! No quiere que vaya por aquí atrás. Vamos a ver si por aquí atrás había... Había una guarnición por aquí atrás bastante grande. Estoy hasta las pelotas de pelear contra mierdas de estos. Ahora ya está. Os ponéis muy pesados. Os ponéis muy pesados. Me ve el 10. Vamos a ir a este ritmo. No hay nada. ¡No hay nada! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Bálo! ¡Ahí bálo! ¡Ahí bálo! ¡Ahí bálo! ¡Ahí bálo! ¡que le ha gustado mi actividad! ¡que majo es, me cago en la leche! que más majo, me cago en un ton ¿que es esto? no lo que sé por mi verdad no he estado en demonios voy a trocar esto Voy a volver. No hay nada que pedir. Lo siento de nuevo. Antes de volver, tenemos que ir a ver al doctor. Quiero pedirle algo. Me gusta como se ve. Amosgur. Coño, es de noche ahora. Vamos a ver si le valen estas medicinas. ¿Qué has visto? Creo que es así. Mira. ¿Qué es? Aquí está. ¿Puedo ir a la luz? Sí, así es. ¿Decca me? No, no, es una cosa que me permita. ¿Puedo ir a la suerte de esos chocitos? Sí. ¿Puedo ir a la verdad? Me parece que está cambiando. ¿Puedo decir algo? No, no entiendo nada. Solo, los que están quedando en el lugar. Creo que hay que decirles algo sobre ustedes. ¿Puedo decirles algo? ¿Tienes que decirles algo? ¿Puedes volver? ¿Puedo decirles algo así? Gracias, Doc. Gracias, Doc. Bueno. Pues vamos a ver Lista de mapas, tenemos que ir A Uzbe Vamos para allá No 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 ¿Por qué no puedo? O sea, tengo que ir a Tengo que ir a pata O sea, tengo que ir a pata ¿En serio? Me van a obligar a ir a Ir a pie Bueno, pues está bien Me parece bien, me parece correcto Daremos un poquito Daremos un poquito de caña a los bichos que nos encontremos Pues ya está Reventaremos un poquito Y otro muerto Ah, bueno, pero si está Joder, creía que estaba más lejos Creía que estaba más lejos Y está a cuatro A dos minutos andando ¿Nanico ha habido? Vale, un momentito chicos Estaba escribiendo Pes Mi ¿Eres Preparada ¿Vale? ¿Cuándo bureau? ¿La En esta Los Ahora Con ¡Suscríbete! 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 ¡¿Seis! ¡Suscríbete! 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 ¡Muy bien! ¡Suscríbete! ¡Pastando! Eso es lo mismo. No es lo mismo con ellos. ¡Vamos! Vamos a ver, que no es... ¿Qué es eso? Pero... Si no lo haces, no lo haces. No hay que buscarlo. 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 ¿Qué es lo que quieres seguir? ¿Por qué? No hay que buscarlo. No hay que buscarlo. ¡Espérate! 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 ¿He tenido un ataque al inicio? ¡Uuuu! Como hostias mola, tío. Hacer ahí una capturita. ¡Espérate! 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 Aquí hay un cofrecito. ¡Espérate! ¡Espérate! Que nos dan... Poción vital. Bien. Bueno, aquí ya no me puedo tirar a ningún lado. Pues alas, para arriba. Creo que voy a hacer más capturas... de los juegos, porque yo creo que... es divertido, joder. Tener... capturas de los juegos. ¡Papata! ¡No el negro no, no el negro! ¡Aquí, ven! ¡Aaah! ¡Ah, ven! No, no, no! ¿Por qué me quedan? ¡Ah! ¡Más de otra! ¡Ah, con nadie! viento, y el otro no sube, solo suben de nivel estos dos, me hace gracia que solo suban de nivel ellos dos porque seguramente va a pasar algo, todavía no se ha unido el otro personaje, pero se... mira, los tres pues ha muerto vaya que muy a ver qué pasa dios, que asco de avispa pero si es lo que llevamos matando todo el rato si, lo que llevamos matando ya está no hay más ooo ¿Quién es? ¿Quién es? Pues yo no he visto búhos para aburrir, ¿eh? Es un búho Goldo, es un búho Goldo. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? al próximo. ¡Adiós!